Estamos unidos frente a la oscuridad. Cuando el alma en pena destrozó el yelmo, abrió una herida en el velo que separa nuestro mundo de las tierras de las sombras. Durante mi vigilia en el trono helado, vislumbré destellos de los reinos de la muerte. Entre ellos, vi un lugar con una oscuridad imposible de erudir. Ahí es a donde debes ir si quieres salvar a los que Sylvanas capturó. Juntos podemos abrir el camino. Coloca los fragmentos de dominación en torno al círculo de runas. Así el ritual podrá comenzar. Cuando yo cargaba con el yelmo, necesitaba de toda mi voluntad para mantener ese poder insidioso controlado. Yo, muchas veces, estuve a punto de flaquear. Sentía una presencia oscura en los límites de mi conciencia. No era Arthas ni Nersol. Era algo más. Es esa misma presencia lo que siento al acecho. Mas no me atrevo a viajar contigo. Aunque soy libre del yelmo, temo que podría caer ante la voluntad de su verdadero amo. Pero esta amenaza no puede seguir sin control. Por eso, debes aventurarte a donde yo no puedo. Los peligros que te esperan serán considerables. Sin ayuda, podrías verte en clara desventaja. Para ayudarte con esta tarea, los Caballeros de la Espada de Ébano te darán su fuerza. Darion Mograine se ha ofrecido para pelear a tu lado. La Espada de Ébano no teme a la muerte, ni aquí, ni en los reinos del más allá. Los mortales vivos no debían cruzar el velo jamás. Puede que nunca regreses del lugar a donde vas. Pero no hay otro camino. La muerte viene para reclamar a Azeroth. Es tu deber defenderla. Ha llegado la hora. Toma el yelmo destruido y abriremos la falla. El camino se abre. Tu valor será recordado a Dalid, al día el Shalah. Busca a los secuestrados y tráelos a casa. Rescata a los demás, pero el alma en pena morirá por mi mano. ¡Tirande! ¡No lo hagas! ¡Thor y Lizard Teranai! No podemos perderte. No te entregues a la oscuridad. Lograste atravesar la falla. Bien. No creo que esta misión pueda triunfar sin ti. Aún no es señal de la Suma Sacerdotisa. Tal vez se adentró en el caos sin dudar. Sabemos mucho sobre el sacrificio. Queda una sombra de esperanza. Espero te fuera servido este video. Y si quieres, suscríbete a mi canal principal donde subo videos de WoW comentados. Y sigue en mis redes sociales. Bye bye.